Lucharon a ganar las rudas sin límite de tiempo Les presentamos en la escena a esta mujer que hace tan solo unos pocos días estaba recluida Ella es la Fugitiva Cuando iniciaba adquirió ese nombre ya con experiencia y capacidad lo sigue poseyendo Ella es la practicante Como capitán del bando rudo aparece una guerrillera Tengan cuidado porque las va a destrozar Nenas Aquí está Mi gala Y en la otra esquina señoras y señores Vamos a presentarles a las amazonas técnicas Ellas que vienen a vencer y a convencer En primer lugar hoy viste de obispo Y viene con todas las ganas para dedicarle esta batalla A los técnicos Aquí está La princesa Y bueno pues ahí la acompaña entonces Saori Y la capitán de ese bando mi querido Andrex La capitán del bando de las técnicas Aparece la muñeca del doblete Sexy Boom Inicia así la primera caída amigos Esta es la practicante La practicante que fue En este momento atacada por el público Le gritan sin pelo Poco pelo Poco pelo ¿Dónde estás mi querido Maroñas? Poco pelo Esas te gustan más son de tu época Sí Bonita época Sí muchas gracias La época del Chachichá muy bonita Y por ejemplo ahora hablando de música Querido Andrés Querido Arturo Pues la época de De Damaso Pérez Prado Del mambo que también vaya Damaso Pérez Prado Que en paz descanse Y que bueno nos dejó ese legado de El ritmo del mambo Y bueno mis compañeros No están ustedes para saberlo Pero mis compañeros Andrés Y Arturo lo bailan Mejor que estas damas Aquí arriba del cuadrilátero Esta es la princesa la que viene de morado Y no es que venga tarde Sino que así es su vestido Vamos a llamarle como dicen En la fiesta brava Que viene con un traje de obispo Con vivos en Azabache O con pasamanería en Azabache Para ser más correcto Y si fuera matadora esta princesa Sería pues de mucho oficio Porque ya se vio que trae el brazo pesado Le dolió pero mira Con todo Con todo le dio la practicante Y es que no hay más que hacer eso Si tienes a un enemigo De más de 100 kilogramos Porque por ahí debe andar La señorita Pocopelo Pues hay que darle con todo Andrés de otra manera no se cae Totalmente de acuerdo Y aquí cuidado con las rudas Porque estas rudas Andan buscando No quien se las hizo Sino quien se las pague Porque la dejaron como bola de boliche Eso lo recordamos Fue en el río Nilo Pero ahora Han cambiado Las cosas y las situaciones Mi gala la que aparece En el bando de los rudos La guerrillera es brava Brava en serio Estaba en el gimnasio De don Arturo Rivera Así que cuidado Cuidado porque Son duras Son duras Las técnicas tendrán que improvisar Y tratarse de ir al frente Arturo Manejar esta batalla Diferente a como lo han hecho últimamente Si definitivo Esta bueno el duelo Y entra una Y entra otra Si las rudas patean Entran las técnicas Esta el clásico Toma y daca Y mira nada mas Le gritan Que carece de cuero cabelludo No es que carezca Ese suporte Pero la gente Muele Y muele Y muele Por lo pronto tenemos Como están bajándose Trenzadas No se sueltan Dicho con todo respeto Parecen perros de presa No sueltan su objetivo Aquí están Vean Una técnica Una ruda Una técnica Una ruda Por lo pronto tenemos Vean nada mas Ah que agarrón Le dieron ahí Y la están separando A estas que son Como gallitos De pelea Y claro que les duele La pierna Ya se separan La princesa Y la practicante Brava esta practicante La reina del chamorrín Nada mas Que bárbaro Que pierno Y aquí está Y viene Que bárbaro No 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 O sea Los caballeros A los que les gusta La abundancia Están Que que no ven la lucha Nada mas Están viendo Para donde esta mujer Ahí esta mire Ella es la princesa Y le da la alternativa A sexy boom Compadre Y aquí la tenemos Querido Arturo Y compadre Mira nada mas Las evoluciones De sexy boom Que son bonitas Que son Mejores Cada vez En contra de esta Amazona ruda Que con ese tacle La puso quieta Rapidito Se trata de la Fugitiva Vienen con las pataditas Y ahora el juego de cuerdas Y para lucirse Mira nada mas Lo que hace Todavia hace cuatro horas Estaba Encerrada Pero se vio programada Y les dijo Ay nos vemos Cocodrilo See you later Y así le esta diciendo También sexy boom La gente pide Otra 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 No se si otra Luchadora Otra Quebradora Para el caso Es lo mismo Porque Estas damas Vienen a ponerle El sabor al caldo El sabor al caldo Doña Saori Con sus movimientos Como siempre Delicados Y rápidos Al mismo tiempo Que bonitos Enganches Le da Saori Vamos a ver Que hace esta guerrillera Y que hace La fugitiva Que todavia Tiene ese traje A rayas Justamente Las vemos Engancha perfectamente Se lleva ambas Viene la princesa No tibetana Pero si la princesa De Tlalnepantla Que engancha Cuidado Ahí va La equivocación De la practicante Le da con todo Si Si Ya empezaron A hacer de las suyas Ahora las luchadoras Técnicas Ya tienen el comando Vamos a ver Si pueden Si tienen aquí El orgullo Puede ser Puede ser Vamos a esperar Por lo pronto Sexy Boomba La tercera Al igual que la otra Guapísima Saori Aquí está El vuelo Las patadas Las patadas Espectaculares Y también el lance El lance Y esto Esto termina La primera caída Se llamaban arrugas Parece que el chocolate Andaba invocando Danzas apaches Andaba con ritos Para ver si llovía Pero lo único Que llovieron Fueron mamporros Y efectivamente Está concluyendo La primera caída A favor de la causa técnica La princesa Arriesgando El todo Por el todo Bueno Saori Se aventuvo Fue la princesa La del tope Saori Y Sexy Boom Las patadas voladoras Pero las pusieron Con tal precisión Que les partió El corazón Les partió El alma Y quedaron Listas Para bailar Las calmadas Bueno pues Miren nada más Aquí están las patadas En la repetición Definitivamente Estaban Miren nada más Como contaba Parecía que estaba Invocando Al dios Larry Este hombre El chocolatito No mira vamos a lo mismo Quiero darte este contrato Y te lo quiero dar bien Y esta es La máquina de café ¿Quién es eso? Es el señor Ramirez Vice Presidente de Sales ¿Cómo se llega ahí? Como se hace todos los días En su Toyota Un nuevo día comienza Con planes para jugar El rico aroma de Folgers Te despertará Y en los granos 100% puros Cultivados en las montañas Me dan ese gran sabor Tus amigos te esperan Vas a salir Pero ella te quiere acompañar Y no puedes resistir Folgers Respeta lo mejor en ti Empieza a contar Estás a solo 14 días De un cabello más saludable Y brillante Es la promesa de Pantene Ha cepillado Y resecado su brillo En solo 14 días Empezará a regresar Un cabello saludable Brillante Fuerte Pantene tiene La primera fórmula Con provitaminas Que penetra en la raíz Mejorando tu cabello Hasta la punta Manteniéndolo fuerte En 14 días ¿Veas? Mientras más lo usas Mejor se pone Pantene provee Para un cabello tan saludable Que brilla Cuenta con él ¿Y tú? ¿Ya probaste 10-3-2-1? No esperes más Ya podrías estar ahorrando Como yo Un 50% En todas tus llamadas De 20 minutos o más O sea La mitad Y lo mejor es que No tienes que cambiar de compañía Prueba lo mismo Y ahorra Es tan fácil Como marcar 10-3-2-1 Antes de los números de siempre Comprobarás tus ahorros Con la cuenta del teléfono Mami Tengo aquí alguien Que quiera hablar contigo ¡Hola! 10-3-2-1 Haz la prueba Y ahorra Que sientan tu piel suave Que te vean radiante Que la noten así Olay Moisturizing Body Wash Champú de cuerpo Y crema hidratante en uno A diferencia del jabón Su esponja ayuda A remover la superficie opaca De la piel Sus humectantes especiales Penetran Dejando tu piel Más hidratada Que ninguno Para una piel Más suave Más radiante Olay Moisturizing Body Wash Tu piel se siente suave Luce radiante ¿Qué hacen los indios apaches? Porque hay otro tipo de indios Luego hacen los platitos Pero aquellos indios que viven En el sur de los Estados Unidos En algunas partes todavía existen Así piden al dios de la lluvia Que mande precisamente el agua Para sus siembras Para tener los ríos De los cuales ellos abastecen Todas sus necesidades Y bueno Aquí la gente Como dicen en Guadalajara Le carga carrilla Verdaderamente A la Pocopelo A la señora Practicante Sus amigas dicen No se metan con ella Porque si se meten con ella Pues ahí se va a ver problema Ahí se va a ver el problema Vamos a ver Que puede hacer Ahora esta mujer Que aunque es corta De estatura Y menor en peso Puede hacer muchas cosas Todavía En buen tacle Y con el tacle La derriba Toma más impulso Y aquí viene esta amazona La llamada princesa No de No tibetana Así de Tlalnepantla Bueno pues venga entonces Ahí unas tijeras voladoras Estupendas Y vamos a ver Que acontece en este instante Contra las cuerdas Ahí va las tijeras al cuerpo Andrés Mira que bien Engancha tu técnica Bueno pues la practicante Sigue practicando Y ya le dejé 10 planas De cada error Y lleva como 9 mil Se sigue prodigando la princesa Ella está en lo suyo Está metida en un ritmo Y para que salga de ahí Va a ser Va a ser muy difícil Creo que No se ve por donde Se puedan colar las rudas No No las traen consigo Ahora viene Saori La guapísima La baja De una mala manera No se aguantó Ni tantito Saori es una mujer Lo hemos dicho Pero Por aquello De personas Que no tenían conocimiento Que es una mujer Que estando en Japón Y debido a sus atributos Físicos Sobre todo Belleza mexicana Bueno le propusieron Posar para una revista De caballeros Lo hizo Y la verdad Que levantó Una serie de críticas Etcétera Pero ella se dio un gusto ¿No? Claro Yo creo que cada quien Con su persona Lo que guste Con su cuerpo Ella flojita Y cooperando Y cooperó Y además Se ve bien en la revista Pero no solo eso O sea que bueno Que a una mujer Luchadora mexicana En Japón Le reconozcan Habiendo tanta belleza Imagínate Y si además Además es simpaticísima Gracias Luis Cabrera Y ella es la mujer Pero causó una polémica En México Algunos la querían Quemar en leña verde Y la guaguis Si le dijo Hasta de lo que Sí Pero pues ella Como diría Como dirían La fiesta brava Está sobrada de carnes Y además Digo Lo que diga La susodicha Pues Sale sobrando Mira esta quebradora Esta quebradora En todo lo alto La bajas Y aquí puede ser El repunte Pero ya viste Ya viste quién lo hizo Ya viste quién lo hizo Ajá Sí Sí Las rudas Las rudas Aquí están las rudas Señoras Señores Que no los engañen Maroñas Por favor Abran los ojos De una buena vez Las técnicas son Como los ositos panda ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabes por qué No ¿No sabes por qué? No Porque están en extinción Mi querido André Sí Así es Así que Pues vete despidiente Tómate una foto con ella Porque es De las últimas veces Que las verás aparecer En un programa como este A las rudas, ¿no? No, a las técnicas No, nunca digas eso Porque ¿Sabes quién va a venir A sustituir a las técnicas? ¿Quién? Las Vipers ¡Ay! Ya tenemos Mini Vipers Por cierto Sí Para tu información Noticia de última hora Aparecen los Mini Vipers Para darle a los Mini Técnicos Para que siga la mata dando Tienes razón Fíjate Hablas poco Pero sustancioso Y eso a mí me llena Que seas así Siempre positivo Aunque siempre pierdas en la vida Muchísimamente hablando Pero eres feliz Y no te voy a cambiar No, fíjate que los Vipers No hemos perdido ninguno Nuestra forma de ganar Es esa La que has visto El montón Contra uno solo Recuerda que traemos La táctica de los de la Guerrero Tú lo agarras Y yo lo pateo Así debe ser Oye y está brava ya La raza ruda aquí Llegó un fotógrafo De la revista japonesa Con unos pantalones Son de granjero Y por lo pronto Lo tenemos ahí Con una mochila Está simpático Miren nada más Simpático Simpática la rendición Que le están sacando Primero a Sexy Boom Después a Saori Y vámonos Ahí están las rudas Pero como Falta la princesa Ya el chocolate Está determinando Que las acciones concluyen Pero vean nada más La reina del chamorrín Está dándole a la princesa Y dice Usted lo ha degrado A la calle A la calle O a la calle Ambas Bueno que difícil Que difícil Se puso el panorama Jesús Estarás contento Pues no Contento no Porque Esperaba mucho más De estas tres Lindísimas amazonas rudas Aunque Aún falta un capítulo Por ver Aquí ya De manera definitiva Y oficial Estamos observando Como el chocolate Levanta las manos De las rudas Para entonces De esta manera Darles el triunfo Firmado y aceptado Aquí viene La señora voladora La que le pone El sabor al caldo La practicante Que reciente Perdió su cabellera Ya en Guadalajara Jalisco En el río Nilo Saludamos a nuestro Amigo el chocolate Que es una persona Toda de esencia Nada más Que no se vista De negro Porque a veces Si se pasa Y este Es un vuelo No pasado Mortal hacia el frente Estupendamente Logrado por la Practicante Sobre su enemiga El chico Lo mít El chico Y lo mít Lo mít Toyota Forerunner, por el placer de llegar todos los días María tiene 12 años La única vista que su casa frente al río ofrece es la de la pobreza Ella sueña con una vida libre de miseria, hambre y miedo Pero para María no hay salida Niños como María no tienen mucha esperanza de salir de la situación en la que están forzados a vivir Sus hogares proveen muy poca seguridad Desperdicios y basura flotan justo al lado de donde duermen y comen Lo que regularmente no es suficiente El número de niños que mueren antes de alcanzar la edad de 5 años es alarmante La salida es el patrocinio de Save the Children Eddie tiene 5 años y vive en esta comunidad pobre y sobrepoblada de América Latina Existen miles más que al igual que Eddie no tienen salida Su contribución de 20 dólares al mes como patrocinador de Save the Children Los ayudará a proveer a niños muy especiales con los que ellos urgentemente necesitan Su contribución será combinada con otras de personas igual que usted Para brindar soluciones duraderas a las necesidades básicas de los niños En vez de darles el dinero, su regalo les proveerá de programas que enseñarán a las familias a cuidarse y a ayudarse ellos mismos Niños de todas las edades tendrán comida nutritiva, cuidados médicos y una oportunidad de aprender Usted recibirá una fotografía de su niño especial y al mismo tiempo tendrá información que le dejará saber más acerca de la joven vida que está usted ayudando Si es su decisión, puede escribirle También recibirá usted reportes de progresos que le mostrarán exactamente lo que su regalo ha hecho posible Sin usted, las puertas de las oportunidades están cerradas para niños como María Con su ayuda, no hay límites de a donde pueda ella llegar Por favor, llame a otra Los domingos son de CTV Una hora divertida para el latino que también habla inglés Primero Café Olé con Giselle Fernández Y las figuras hispanas más picantes de los Estados Unidos Seguida por la chispa y el buen humor de Carlos Mencía Y los comediantes latinos del momento en Funny is Funny CTV Todos los domingos a las 10 de 7 Pacífico Y solo por Galavisión con Alma Latina En Galavisión recordamos inquietudes, romances, celos, traiciones, miedos y temores Que viven nuestros jóvenes y que comparten con su confidente de secundaria Confidente de secundaria De lunes a viernes a las 5 S2 Pacífico por Galavisión La lucha empatada y Andrés Maroñas Pues Ojalá que tu crónica les traiga suerte Se las deseo de toco Pero voy yo, compadre Adelante, compadrito Entonces a las rudas Entonces, claro Sí, miren nada más, aquí El claro oscuro, ¿no? Allá al fondo Esta mañana de domingo que nos hace favor de ver Sea feliz Sea contento Y por favor Pues Dígale a los niños que no imitan a los luchadores Y a las niñas a las luchadoras, ¿no? En este caso Por lo pronto tenemos que las rudas Siguen en el dominio pleno Terminaron a Tambor Batiende Avapuyando a los rivales Así Comportándose como microbuseros las rudas Sin decencia alguna ¿Cuál es nuestra religión? La indecencia ¿Y sabes cuál es la religión de los microbuseros? La prepotencia Sí, caray Sí, Fuchi Fuchi de microbuseros Aquí las está corriendo del cuadrilátero O sea que se hagan a un lado Está Saori Le está dando la mano y mira nada más Eso le pasa a las majaderas Eso le pasa Eso le pasa por orgullosa Para que sufra la canalla Ándele Venga, venga, venga Ahorita sí muy salsas, ¿no? Muy salsas Tres contra una ¡Ay! Cuidado, ¿eh? Te estás pasando Mucho cuidado Que con fuego estás jugando Oye, hoy te trajiste la sinfonola, ¿eh? Estás cantándolas todas Primero saludos a la familia Vázquez Y ahora Saludos a la familia Vázquez Alesio Y no sé cuál sigue ¿Cuál sigue? Cántate una de arjona ¿No te sabes alguna? Al ratito, al ratito Como dijera el chorrito No, difícil No pueden, ahora no pueden No pueden enderezar el rumbo Las luchadoras técnicas ¿Será? ¿Porque son bravas estas? Fíjate que he visto más delgada en esta ocasión A Sexy Boom No, 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 está muy delgada Está muy delgada Sí Se ve muy bien Se ve muy bien Y bueno, aquí esta aficionada junto a mí También lo está viendo todo muy bien, muy bien Gracias al Maroñas Te va desplazando poco Poco a poquito Despacito Muy despacito Te fui gritando Sí, mira nada más lo que le está pasando Donde quiera Tu boca es medida Aquí a esta Saori Ni no comprende Parece decirle Aquí Saori la carreta Pero ¿Quién la hace? El carro romano Las patadas de la princesa Y ahora viene la respuesta de ellas ¿Quiénes son ellas? Las técnicas Y querido Arturo Bueno, pues se armó la revolución El Clan Lepantla De más Estado de México Al grito de flojitas Y cooperando Empieza a desarrollarse la venganza De las luchadoras técnicas El arrastre lento como toro Hay acción y la emotividad Por todos lados del cuadrilátero Se baja el chocolate Aquí se bajó Miren nada más Pues sí A tratar de enmendar el camino Y la actitud de estas luchadoras Técnicas A Migara le está yendo mal A la fugitiva Parece que le cayeron ¿Te acuerdas cómo le decían también a los policías? Los cuicos Todavía les digo Parece que les cayeron los cuicos Todavía les digo así Todavía A la fugitiva Ya la agarró Esta princesa Y se la quiere llevar a Chiron Hay cuerdas de por medio Imposible Sí hay cuerdas Hay cuerdas Pero ya las técnicas regresaron a la batalla Esta sexy moon cada día Luce más Las minifaldas le quedan Pero ni mandadas a hacer Ve lo que está haciendo ¡Ah! ¡Qué manera! ¡Qué manera de bajarla! ¡Hombre! Ya la fulminó Le dijo Toma niña tu mamila Así de fácil No, no, no Todavía no la fulminó Todavía no Le contaron dos segundos Andrés No, no digas cosas que no existen Por favor Te lo voy a suplicar La fulminó en el sentido abstracto ¡Ah! Siendo así no hay problema Mira nada más El duelo de fuerza Se la quiere llevar la No, la policía Sino la princesa Contra las cuerdas Aquí viene mi gala Que va a bajar así Como si fuera bajando de taxi De aeropuerto Más o menillas Sobre todo cuando tienen triple servicio ¡Ándele! Le dan con todo a la princesa Y me voy para el pueblo Hoy es mi día Lo demás Solo es a la familia Solo es a la familia De los panchos ¿No? Sí, no Pues hoy está sacando A toda la familia Bueno, aquí viene Bienvenidos Bienvenidos a la emoción De las amazonas Gigantescas Y nada más Están haciendo ahí bolita Mira compadre ¡Ah! Pero mira como le dan ¡Ah! ¡Se quitaron más que a tiempo! Porque se les venía El mundo encima Esta mujer Qué bueno Mira Es que vele La zona abdominal No tiene La practicante Sí, no Jesús No Porque tienes un chamorro Impresionante Sí, sí La verdad es que sí Está tremenda esta dama Sí, por eso Dicho sea con todo respeto Le gritan Marta Villalobos Pero no Mira dista mucho La zona abdominal Ahí tú lo notas Claro Esta dama Pues no sé Se lo dio Diosito todo Pero en grande Esa mujer Sí no se debe casar Con un hombre de manos Chicas Aquí viene el vuelo El vuelo de esta mujer La fugitiva Y ahora se queda Saori Y Migala ¿Cuántas veces la vimos? En la otra empresa Donde ellas trabajaban Antes de ser contratadas Por triple ¡Ah! Qué bonita plancha Encima ahora De amigas y enemigos Migala Aquí viene Dedicándote a este vuelo Compadre Es para ti Y ahí viene Mortada hacia el frente Bonito Estuvo bien Andrés Debes de tomar en cuenta Que el espacio Es muy pequeño Entre el cuadrilátero Y la gente Entonces no puede lucir Tanto el vuelo Pero lo que calificamos Aquí es la voluntad Con lo que lo hace Con lo que se brinda Aquí viene ahora La joven técnica Que vuela también Bonito No hay mucho espacio Insisto Ahí va el trailer ¡Oh! No por favor Arturo Deténla Deténla Arturo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que se lance Venga 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 Con todo Mortal Este si es un vuelo mortal ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Impactante compadre Impactante 6 9 11 Y la única que ha subido Es Migala Regresa Sexy Boom Oye Estas van a definir La contienda Y son capitanes Puede ser Puede ser Vamos a ver Sexy Boom Está en un momento Importante en su carrera ¡Qué bien! ¡Qué bien! Venga por todo Le dedica a esta batalla Jesús Le dice Jesús No te hagas de la boca chiquita Si a ti bien Que te gustan las técnicas Bueno Bueno No puedo negarlo Aquí vienen ya En las espaldas planas Dos Alcanza a romper Por un instante Pensé que iban a rendir A Sexy Boom Migala está confiada Qué buena lucha Estupenda la verdad Aquí viene con puente olímpico No hay espaldas De la técnica Así de la ruda Dos Y alcanza a romper Un gran esfuerzo De Sexy Boom Era para rendirla Ella estaba jugando Ahora sí que su resto Y no le fue suficiente Querido Arturo Sí mira nada más Y vamos a ver Aquí le ponen Con puente Tres La ruda La ruda La ruda Gana la ruda Ni modo Andrés Y lo hizo bien Muy bien Bonito puente olímpico El mejor de la rendición Y hablar Jesús Mira Ahí está Doña Chinta Doña Chinta Que le va A las técnicas Y aquí la tenemos Como invitado especial Aquí dentro Al nepantla La tierra del medio Como bien decía Andrés Maroñas Vamos a la repetición Los vuelos Que fueron estupendos Permítanme insistir Y abundar en esto Usted puede ver Ahí en el monitor Que el espacio Entre el cuadrilátero Y donde se encuentra El público Es muy corto Es muy pequeño Por lo tanto Esto dificulta Mucho más el vuelo Vamos a ver ahora El desahorio Por encima de la tercera Proyección de mi gala Y cae sobre Sexy Boom Y sobre la fugitiva Estupendo También el vuelo Estupendo El vuelo Porque En todos estos Que vimos En esta lucha Todos y cada uno Llevaron Esa chispa Esas ganas de agradar Mira nada más Como se lanza mi gala Amigas y enemigas Cayeron ante ella Y el espacio tan corto Que a veces Pues no le permite Al luchador Volar tanto como Él quisiera O como en este caso Ellas quisieran Andrés Lo que si es una realidad Seguimos viendo La repetición Ha terminado la batalla Y te saliste con la tuya Jesús Esto a mi me duele Tú decías al principio Mucho más para usted Aquí en Tlalnepantla Vamos a Televisa Regresamos con más de Triple A ¡Gracias!